Amigos, continuamos y estamos listos en Como Cada Mañana para abordar uno de los temas que le habíamos prometido al inicio del programa y que tienen que ver con algo que a la inmensa mayoría de la sociedad le parece muy bien, aplauden. Finalmente tenemos una ley que protege a los animales y que sanciona a los infractores de manera más contundente, pero tenemos que aprender sobre ella, tenemos que aprender cómo manejarla, qué nos prohíbe, a qué nos alienta, pero sobre todo cómo generar denuncias. Vamos hoy a platicar precisamente con la licenciada Carmen Villarreal de los Abogados Animalistas estos aspectos básicos que debemos nosotros entender. ¿Sabe usted cómo denunciar, por ejemplo, una infracción a esta ley? ¿Sabe usted que el vender animales en la calle, pues obviamente no está permitido, se requeriría de un permiso, no sé si se puede emitir, pero si no se cuenta con una autorización del municipio, no se puede hacer. Entonces, ¿cómo podemos denunciar esto? Licenciada, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bien, gracias David. Gracias por invitarme. Al contrario, muchísimas gracias. Buenos días. ¿Cómo le podemos hacer? Primero quisiera yo saber dónde podemos ver la ley, dónde podríamos tener acceso a conocer lo que la Ley de Protección a los Animales dice y después cómo podemos nosotros hacer que se cumpla si vemos que alguien está infringiendo. Sí, bueno, hablando del marco jurídico que protege a los animales en Baja California, tenemos que mencionar que existe la reforma al Código Penal de Baja California, donde a partir de noviembre del 2014 se contempla el delito de crueldad animal en el artículo 342. Este ordenamiento lo podemos buscar en la página del Congreso del Estado, nos metemos a la pestaña de legislación y ahí buscamos Código Penal, lo podemos descargar y todos los ciudadanos podemos ver el artículo 342 y ver cuál es la conducta que se tipifica. Ahorita podemos hablar de eso. También existe una Ley de Protección a los Animales Domésticos y está en línea, así la podemos buscar, y de esa Ley de Protección a los Animales Domésticos derivan reglamentos. Cada municipio tiene un reglamento de esa ley. Entonces, estaríamos hablando de que hay dos vías para interponer denuncias. Una es la vía penal, que es de acuerdo al maltrato o crueldad, que podríamos decir activo, que está contemplado en el Código Penal. Y la otra vía es el maltrato pasivo por la vía administrativa que está contemplado en el reglamento de cada uno de los municipios. ¿Qué se considera maltrato activo? Pues lo que está tipificado, las conductas del Código Penal, que sería, por ejemplo, el privar de la vida a un animal sin una justificación médica, de acuerdo a procedimientos distintos a los que contemplan las normas oficiales, generando una agonía prolongada y sufrimiento, por ejemplo, también utilizar elementos o sustancias tóxicas para envenenarlos o para causarles daño, lesiones graves que pongan en peligro su vida o que generan alguna discapacidad, la asofilia, el sadismo, la tortura, estas conductas sexuales patológicas que se pueden llevar a cabo en contra de los animales y también las mutilaciones sin fines médicos, el corte de colas y orejas y azuzar animales, es decir, peleas de perros. Entonces, estas son las conductas tipificadas en el Código Penal. También hay otro tipo de maltrato y es el maltrato pasivo, que es la omisión de cuidados. Es cuando tenemos a un animal sin alimento, sin techo, para poderse proteger de las condiciones climáticas, sin agua, sin sus vacunas, llenos de garrapatas, de pulgas, sin limpiarles el espacio, sin sacarlos a pasear para que hagan su ejercicio normal. Cuando están encadenados por días, por semanas, por meses, a cadenas muy cortas, los animales no pueden estar encadenados más de seis, ocho horas al día. Entonces, y se me hace mucho a mí también. Entonces, hay diferentes tipos de maltrato, pero poco a poco vamos educándonos. Si vamos a ir a interponer una denuncia por las conductas establecidas en el Código Penal, la denuncia no puede ser anónima, tiene que ser de manera personal ante el Ministerio Público. Es muy importante que conozcamos al agente ministerial que está a cargo de la investigación y que también estemos en contacto con el agente del Ministerio Público. Esto es de vital importancia para que se le dé seguimiento a la denuncia, porque el Ministerio Público cuenta con una carga excesiva de trabajo. Entonces, realmente nosotros tenemos que convertirnos en abogados de animales y estar impulsando el procedimiento, no esperar a que nos llegue una notificación. Y si estamos hablando de un acto de maltrato animal pasivo, por ejemplo, la omisión de cuidados, hay diferentes cosas que podemos hacer. Una vía sería acudir con el juez municipal de nuestra delegación, interponer la denuncia ahí para que el juez cite al vecino o cite a la persona, al humano irresponsable, y lo invite a que cambie las condiciones del animal o lo den a adopción y se auxilie de una protectora de animales el juez también. También se puede denunciar ante el antirrábico si estamos hablando de cuestiones de salud pública. Por ejemplo, si el animal, y sobre todo en esta época, está lleno de garrapatas o de pulgas, habría que denunciar ante el antirrábico para que el antirrábico vaya, vea el lugar y en su caso decomise el animal. Pero siempre les recomendamos que antes de hacer esta denuncia tengan un hogar temporal para el animal. Porque si llega el antirrábico y pasa el término que menciona la norma oficial, entonces al animal lo van a tener que dormir. ¿Cuál es la solución? Conseguir hogar temporal en el momento que el antirrábico lo decomisa, pedirle al antirrábico la adopción del animalito, lo salvamos, lo rescatamos, lo rehabilitamos y le buscamos adopción. Las autoridades no tienen, por ejemplo, algún esquema en el que sigan, no sé si el término sea correcto, perseguir de oficio, el hecho de que si se ven que están vendiendo animales en la calle y en condiciones incómodas, ¿no debería la autoridad en ese momento tomar acción? Sí, ese es el otro punto y mucha gente nos está preguntando en redes sociales. Hace un año nosotros empezamos esta campaña de, si ves a alguien que está vendiendo animales en vía pública, denuncian reglamentos en la Dirección Municipal de Verificación en Palacio Municipal o ante el 066, reglamento solamente trabaja en días y horas hábiles, pero en el 066 podemos denunciar ante la Policía Municipal porque ellos son competentes según el reglamento de conocer de este tipo de denuncias. La Policía Municipal debe de acudir y debe de comisar los animales y presentar, bueno, más que nada presentar al vendedor de animales y a los animales ante el juez municipal y el juez municipal va a resolverlo conducente. Si se trata de animales domésticos, los va a remitir el antirrábico y el antirrábico nos va a avisar a las protectoras de animales para poder rescatar a esos animalitos en caso de que no se pague la multa. Y también, si se trata de especies silvestres como la venta de pájaros, que muchos de nosotros hemos visto en jaulas, en vía pública, entonces el juez municipal tendrá la obligación de remitirlo a la Procuraduría General de Justicia, a la PGR, porque es delito federal. Entonces, la venta de animales en vía pública está prohibida. No hay un permiso que se pueda solicitar ante el municipio para vender animales en vía pública. Prohibida. Cualquier animal, aunque vean personas con cafetes, está prohibida. Animales como perros, gatos, pájaros, cualquier animal. Licenciana, ¿cuál es la diferencia de ver que venden los... Bueno, vaya, la diferencia es obvia de que esté en un establecimiento en la veterinaria en donde vendan los animales a que los vendan en la calle? Pues que las veterinarias cuentan con permisos, cuentan con el uso de suelo, deben de contar con permisos de zagarpa, están en revisiones constantes por parte de la Dirección Municipal de Verificación para ver las condiciones de los animales, la legal procedencia de los animales, la forma en la que esos animales están siendo, pues, vendidos, aunque nosotros no estamos de acuerdo con la venta de animales, ¿verdad? Pero está regulado y si tienen sus vacunas y si están en condiciones éticas y compasivas dentro de esos establecimientos. Eso sí lo puede revisar la autoridad, pero en la... En la calle no. En la calle no. ¿Qué podemos hacer también, pues, como sociedad para hacer también más conciencia y esta parte de que nosotros a veces no nos dedicamos a esto, pero hay personas que, ah, es que tengo un perrito, ya lo voy a cruzar y luego, pues, le voy a conseguir casa y a lo mejor a algunos lo vendo y así no los puedo vender, pues, ya les busco una casa que se hagan responsables, pero finalmente estamos metidos en parte del problema, ¿no? Somos parte del problema, ¿por qué? Porque estamos generando más animales, aun cuando no sean para vender o aun cuando no sea nuestro oficio, porque, pues, no se puede decir profesión, ¿no? Estar explotando a un animal para obtener dinero de eso, pues, aunque sea muy esporádico, lo vayas a hacer una vez en la vida o dos, porque, pues, el mito ese de que hay que cruzar a los perritos por salud, ¿no? ¿Cómo le hacemos con ese tema? Sí, tenemos que entender que los animales no necesitan ser mamás ni necesitan ser papás, ellos no tienen esta necesidad como los seres humanos y los animales tampoco son cosas para venderlas o regalarlas, son seres que no deberían de tener precio, entonces, nosotros quienes hemos estado cruzando animales en nuestras casas, la crianza casera, ahí es donde está el principal, es la principal fuente del problema de lo que vemos en la calle, del sufrimiento de la fauna urbana en la calle, nosotros no podemos tener el control de los animales que regalamos ni quedamos en adopción sin esterilizar, porque entonces cada animal se va a reproducir exponencialmente de siete cachorros y de esos siete cachorros otros siete cachorros, ocho cachorros. Pero no, si los vas a vender o a regalar, pues, ya por lo menos regálalos o vende los esterilizados. Si los vas a dar en adopción, hay que darlos esterilizados, no vendan animales, los animales no son cosas para venderse, y bueno, nosotros, como dices, Jimena, somos quienes tenemos que ser responsables, todos somos parte del problema y todos debemos ser parte de la solución, y Merck acaba de sacar una encuesta la semana pasada que nos encantó a nueve meses de la reforma, ¿qué pensamos en Baja California, los ciudadanos, acerca del maltrato y de la crueldad animal? Y entonces se manejan diferentes aspectos en esta encuesta, ¿no? Y una de ellas es qué se considera maltrato, cuántas personas que hemos sido testigos de maltrato animal denunciamos realmente y por qué no denunciamos. Y creo que la encuesta arroja resultados muy interesantes, sobre todo en cuanto a que, aunque todos coincidimos, el 90% coincidimos de los encuestados, en que estamos en contra del maltrato animal, ¿no? Y reproducir animales así y luego después echarlos a la calle, eso es maltrato, es crueldad animal. Licenciada, tú que tuviste acceso a esta información, a esta estadística de IMAC, ¿qué dice del antes y después de la publicación de esta reforma a la ley? ¿Estamos más conscientes? ¿Los habitantes de una ciudad como la nuestra sabemos más lo que es un maltrato pasivo y unoactivo, como acabas de describirlo, o apenas estamos empapando? Apenas estamos aprendiendo. Creo que el año pasado prendimos como esa chispa cuando pedimos que nos firmaran todos los bajacalifornianos esta petición para entregar al Congreso y reunimos más de 100 mil firmas. La petición de firmas que más firmas ha reunido en Baja California para cualquier causa es la de maltrato animal, pero ahora nos hace falta a todos educarnos y a todos aprender estos puntos básicos que además son muy sencillos, no necesitamos ser juristas ni abogados para poderlos entender y empezar a accionar los mecanismos que ustedes mismos pidieron, que la ciudadanía pedimos que el Congreso nos legislara. Ahora ya están ahí los mecanismos, hace falta afinar algunas cuestiones en las que seguimos trabajando con el Congreso, como por ejemplo el protocolo para rescates urgentes de animales y eso es algo que vamos a estar trabajando en los próximos meses con ellos. Sin embargo, si ustedes no denuncian, entonces no tiene caso que esté la legislación ahí. Poco a poco vamos aprendiendo dónde denunciar, cómo denunciar y también qué tipo de maltratos hay. Ahora, en esta encuesta se preguntó también cuántas personas estaban a favor o en contra de las corridas de toros y de las pelas de gallos, porque una vez que estamos trabajando con los animales domésticos, la gente pregunta, ¿y cuándo tauromaquia? Pues el 80% de la población en Baja California está en contra de la tauromaquia y más del 90% está en contra de las pelas de gallos. Uy, pues ese es un... Es un porcentaje altísimo. Es un porcentaje altísimo. Bueno, pues vamos a tener que despedirnos, licenciada, pero yo quisiera preguntarte algo. En la página web que ustedes manejan, ¿tienen un inciso, un apartado, una pestaña donde esté esto? Por ejemplo, la diferencia entre violencia animal activa, pasiva, cómo denuncia, todo este tipo de cosas. Sí, acabamos de hacer una publicación que se llama Básicos sobre maltrato animal. Ahí la pueden consultar y vamos a seguirle subiendo información. Muchísimas gracias. Nos dan sus números de contacto, por favor. Estamos en Facebook, Abogados Animalistas de Tijuana y Provida Animal Tijuana.